¡Hey! Hola que tal amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video en el día de hoy nos encontramos en Clash Royale Ya sé que hace mucho tiempo que no he subido video en el canal, pero hoy estoy de vuelta con uno de ellos Y que más que traer un video de Clash Royale subiendo copas, al igual que como estarán viendo tengo aquí unos crofres bastante buenos Y en las misiones estoy llenando uno para un épico, bastante bien, he conseguido bastantes cosas Y una cosa que también quiero comentarles es que en el transcurso de este tiempo he abierto sin querer un cofre del rey legendario Que lo quería mostrar en video, pero no se ha podido porque lo he tocado sin querer y lo he abierto Pero el caso es que más adelante estaré colocando ese pequeño recorte de video Bueno, quiero aclarar que me he equivocado anteriormente diciendo que era un cofre del rey legendario ¿Y por qué? Porque es un super mágico donde me ha salido la princesa Así que quería rectificar el error y ahí está el screenshot de la prueba de que he conseguido otra legendaria Así que pues los dejo con el video O si no por aquí en alguna parte lo estaré colocando Pero bueno, el caso es que hoy vamos a empezar a mejorar nuestro mazo al igual que subir copas Bueno, vamos a empezar mejorando nuestro barril de duendes para subirlo al 5 Porque ya con un zap a buen nivel me los mataban Así que era mi win condition y por eso lo tengo que subir Así que bastante bien Este ejército de esqueletos para defender también lo voy a subir Estas flechas también porque la horda al 12 y al 13 ya no la mato Así que tendré que mejorarla Por lo tanto, ya está Al igual que también he reunido unas cuantas carticas Y con la actualización pues ya saben que han metido la bola de nieve Al igual que también los pillos Que ya eso es bastante tiempo que ha transcurrido Al igual que también los puercos reales Y muchas cosillas nuevas como vendría siendo también el tema de balances cada mes Y bastante bien Y bueno, he conseguido también otra legendaria La cual sería la princesa Y esa princesa vas a decir ¿Pero cómo la has conseguido? Bueno, la he conseguido mediante el cofre del rey legendario Que más adelante lo estaré poniendo por ahí en alguna parte Pero bueno, ya está Lo he dicho todo Y ahora, este caballero lo tengo para subir al 11 Sí, al 11 Y me voy a gastar 20.000 de oro Pero, pero, pero antes Vamos a abrir un cofrecito Sí, un cofre mágico Vamos a empezar con todas las pilas puestas Perfecto, oro que nos viene bien Gigante noble Bien Valkiria 37 por mortero Que muy pronto ya lo van a nerfear Curación Uf, tres épicas de esqueleto gigante Bastante bien Vamos a ver qué nos toca aquí ¡Oh! Hay legendaria Madre mía, chaval Tengo otra legendaria ¡Qué bien! Cañón con ruedas Y vamos a ver ¿Qué me toca? ¿Qué me toca? Por favor dime que es un sabueso o algo que no tenga ¡Oh! ¡Un sabueso! ¡Madre mía, chaval! ¡Uf! ¡Uf! Ya puedo hacer mazos con sabueso Solamente tengo que subir el globo a buen nivel Y me podría armar un buen mazo Más adelante tendrán muchos videos Bueno, no tantos Pero vamos a estar a tope Bastante bien ¡Qué bien! Bueno Y como se estarán dando cuenta Estoy en 3462 copas Es mi máximo de trofeos Ah no 3490 Es mi máximo de trofeos Así que pues Voy a intentar romper ese récord hoy O incluso superarlo A ver qué consigo hacer Así que con este mazo nos viene bastante bien Voy a acabar de mejorar este caballero Al once Que no es poco Me ha costado bastante Qué bien ¿Vale? Hemos aumentado los puntos de vida Porque la verdad Este caballero tiene muchos puntos de vida Así que bastante bien LOL Y tengo para subirlo al doce Solamente me hacen falta Veinticinco mil de oro Así que más adelante O próximamente mejor dicho Tal vez lo suba al doce Incluso al trece Así que muy atentos en el canal Y si no estás suscrito Suscribirte al canal Y no olvides dejar tu gran like Porque hoy se viene un vídeo Bastante interesante Bueno Nos toca con un tipo chino Asiático No sé No sé Pero bueno Vamos a empezar con Barril de momento Para ver con qué nos defiende Bueno Mago de hielo Bastante bien Voy a sacar el caballero Por lo pronto Es que al once Uff Bueno una valquiria Con este dragón inferno Uff Bueno bueno Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a colocar esto aquí Para que tanque Perfecto Voy a colocar Uff Yo que sé Esto por aquí Para que defienda todo eso Ya está Perfecto Bastante bien He gastado un poquito más de elixir Pero no pasa nada Vamos a detener este por aquí Vale Uff Uff Que va a llegar a torre Igual no Uy Ha alcanzado a pegar Hombre lo ha hecho bastante bien Pero no pasa nada Ese mago eléctrico Alcanza a pegar Perfecto Ha conseguido hacer mucho más daño a él Eso sí Bueno Vamos a colocarle el caballero aquí Perfecto Bueno ahora se vendrá su Dragón infernal tal vez Sí Vale Uff Bueno bueno Tiene flechas para defender No pasa nada Para defender mi barril de esqueletos Y ahora va a meter tal vez el El mago O incluso no No lo puedo Bueno bueno No lo ha puesto No pasa nada Perfecto Defendemos eso Bastante bien Uff Ahora Voy a armarme un Bueno Ya está Sé que tiene la valquiria para defender Bueno bueno A ver Por favor quiero que llegue a torre Eh Mi esqueleto gigante Por favor que llegue a torre Y parece que no va a llegar Vaya vaya Uff Está complicado aquí eh Voy a ciclar esto por el momento Esto por aquí Perfecto Unas flechas por aquí Vale vale Que no llegue Que no llegue a pegar Hombre Me va a tirar la torre así Bueno bueno Vamos a ver Si le colocamos un dragón infernal por acá Y esperamos Uff Un poco Bueno no mucho Porque ja Bueno 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 Esto por aquí Perfecto Nos ha defendido todo eso Bastante bien Vamos Tengo que ir al ataque Bueno se ha gastado las flechas Se ha gastado las flechas Hombre Que puedo hacer aquí Vamos por favor Necesito un mago eléctrico Flechas por acá Vamos vamos Hombre Que ha pasado aquí Ya está Me ha tirado la torre solamente con las flechas Pero no pasa nada Bueno Lo que me ha reventado ahí Ha sido el globo Pero Bueno Es la primera partida No pasa nada No pasa nada Vamos por aquí Recogemos esta recompensa Una hordita de esbirros Bastante bien Y tengo por cierto Muchas cosas por mejorar Así que Tengo que conseguir Bastante oro Así que muy pendientes Y vamos a la siguiente A ver Con quien nos toca Y esperemos Podamos ganar Bueno Ahora si nos toca Con Semal 65 Bueno Voy a empezar con caballero Si De momento Uf 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 Todo esto por aquí Perfecto Eso se defiende Vale 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 Perfecto Uf Pensaba que no lo mataba Pero bueno Vamos a meter esto por aquí Este barril de vendes allá Perfecto Perfecto Uf Aún me matan Mi barril Como puede ser posible Y si lo he subido Bueno Tienen que tener el zap A muy buen nivel Bueno Tiene lañador Tiene príncipe Igual es golem Voy a guardarme El dragón infernal Por si de pronto Trae un mazo Con golem Voy a poner A tanquear El caballero Bueno Creo que eso Uf Esta horda Me la han regalado Perfecto Uf Y ahí Ha puesto bien eso Por favor Que no llegue Y llega Como es posible Pensé que no llegaba Vamos a intentar Hacer fallarle su zap Y tiene también Ejército de esqueletos Es que me defiende todo Como puede ser posible Perfecto Que no me maten al mago De momento Bueno Ahí he conseguido Defender un poco A ver Brujilla Muérete Por favor Te lo pido Vamos a empezar Por aquí No hemos conseguido Hacer mucho daño A la torre Todo hay que decir Vamos a intentar Hacer fallarle su zap Aunque no Si si lo logre Uf Bueno Esto es mejor Por acá He perdido Ahí mi Mi esqueleto gigante Muy mal jugado Bastante mal Diría yo Vale Defendemos por el momento Y creo que es hora Y no lo mira Y no lo mira Por dios Bueno bueno Matamos a la horta Perfecto Vale 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 Bueno bueno Que podemos estar Remontando esto Uf Bien Que bien No pensaba que Esa bomba fuese A tumbar la torre De por si Uf Que buena Que buena chaval Hombre Por fin Vamos a abrir El segundo El segundo Cofre mágico Igual nos sale Otra legendaria O tal vez Es mucho pedir Pero bueno Las esperanzas Son las últimas Que se pierden Perfecto Bola de nieve Treinta y dos Bien Los sharpies Duende con lanza Vale Épicas Otra legendaria Uf Este es el Este es el El video de las de legendaria Ya está Dios Es que no se ni que hablar Uf Se viene otra legendaria Por favor Que sea una distinta A las que ya tengo Vamos Vamos Que bien El 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 arquero mágico Que ya no se ni que digo Uf Este video Esta quedando Como a pedir de boca Ya está El arquero mágico Mágico Es una gran carta legendaria Y vamos a estar Muy a tope Perfecto Así que nos vamos A nuestra siguiente batalla A ver como nos va Vale Y por cierto Algo que quiero comentar Es que me demore En subir a electro valle Me costó bastante Bueno Voy a tirar Barril de vendes Para no liquear Bueno De momento No tiene flechas Ni zap De momento Voy a tirar El dragón infernal Vale Defendemos esto Bien 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 Perfecto Bueno Si tiene el zap Pero se lo ha gastado Creo que eso es suficiente Para Para que Uf Bueno No pasa nada Vamos a colocar Bebe dragón Desde atrás Y bueno Tenemos que hacerle Gastar el zap Para que Pueda llegar Nuestro barril Incluso Le voy a meter un barril Ya está Perfecto Y me estoy dando Apenas me doy cuenta Que estoy jugando Contra un nivel Once De torre del rey Hombre No me he dado cuenta Perfecto Ahí hemos conseguido Hacer bastante daño Voy a colocar El dragoncito Infernal Por aquí Vale 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 Perfecto Estaba esperando eso Bien 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 Uf Bueno Tenía el zap Y yo tengo el caballero Y no alcanza A darle Ningún golpe Ese peca A mi caballero Y todo eso Va con suficiente vida Para llegar a torre Me imagino que sí Por favor Vamos Eso es torre Eso es torre Que bien Que bien Estoy muy feliz Perfecto Eso por ahí Vale Defendemos esto aquí Porque si no ese Ese Como se dice El topito ese Me revienta Bueno Esa mosca No ha pasado nada Con ella Barril de duendes Ahí Perfecto Bueno Ya se ha gastado El zap Por lo tanto Podemos defender Ya sea con ejército De esqueletos O con esto Vamos a colocar El caballero De momento Esto por acá Y yo creo Que lo logramos Bien 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 No pasa nada Vale Vale Nos podemos ir Hasta por las tres Ya que me apuras Vamos Bueno Igual no Pero de momento Dejémoslo así Perfecto Perfecto Bien 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 Hemos ganado No hemos conseguido Llevarnos La segunda Ni la tercera torre Pero si me hubiesen Dado tiempo Lo hubiese logrado Le hemos ganado Un nivel 11 Que no es poco No es que digamos Que sea la leche Pero Uff Yo cuando veo Gente con la torre Del rey A nivel 11 Pues me imagino Lo peor Para mi Bueno Y ahora Vamos a abrir No se que cofre Abrir Si el épico O el legendario Bueno Voy a abrir El épico Y espero Espero Que me salgan Si ya sean Barriles De duendes O Bebé dragón ¿Por qué? Porque son las cartas Que más utilizo Así que Por favor Cofre de fico No me falles Bruja Bueno La tengo Para subir Al 4 No pasa nada Principio oscuro Bien Lanzarrocas Y 10 ejércitos De esqueleto Bueno No ha salido Lo que yo quería Pero Esto me viene Bastante bien Porque Ya puedo subir La bruja Que es una muy buena Carta Y le han nerfeado Estos días Que por cierto Ahorita A ver si podemos Ver los cambios Que han hecho Y pues Bastante bien No hay que quejarnos No hay que quejarnos Han salido Muy buenas cartas Si 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 Y pues nos vamos A otra batalla A ver con quien Nos toca enfrentarnos Vale Bueno Voy a empezar Con el dragón Bien De momento El compañero No coloca En un barril De duendes Con esto Lo defiendo Perfecto Vamos a desviar Esto Bien Perfecto Hombre Que bien Estoy jugando Un mago eléctrico Por aquí Para que resetea Esa torre Uff Esos murcielaguillos No me gustan ¿Por qué? Porque es una muy buena Defensa para Para casi todo Si lo colocas En un buen lugar Bueno y otro barril Así que Flechitas para ello ¿Qué ha pasado Con las flechas? ¿Por qué no han llegado No han llegado rápido? Uff No sé Si ha sido La conexión O que ha sido Pero ahí He sufrido un poquito No mucho Pero Pues me he asustado Un poco Vale Tiene tronco Ya está Vale Con eso es más que suficiente Creería yo Bueno Tiene zap Ya está Sé que tiene zap Tiene infierno Vale Que lo receteé Por favor Que la receteé Que bien Uff Esos murcielaguillos Vamos Que sobrevive todo eso Vale Vamos Se viene un push Bastante bueno Que bien Vamos que peguen eso Que peguen eso Que peguen eso Vale Ese daño Es un poquito asumible Vale Estamos A casi igual daño Solamente Él me lleva 10 puntos de ventaja Pero no No está mal No está mal Bueno Sé que tienes zap Así que por favor Te vienes para acá Bueno No se lo ha gastado Bueno 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 Las flechas para Uy Que he hecho Que he hecho Con mi vida Por favor Que he hecho aquí Me he confundido De carta Por qué Por qué Por qué Bueno Un miss click Ahí Bastante malo Vale Vale Eso Eso alcanzó a pegar Que bien Vamos a colocar Esto por aquí Vale Vale Perfecto Vamos a colocar Esto ahí Que llegue Por favor Vale Esto por aquí Bueno Pero ese dragón Ha reventado la torre Ya está Solamente tenemos Que defender un poco Bien 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 Vale Perfecto Hemos ganado Ya está Que bien Otra partidita Que nos sale Súper bien Muy bien Sagar Y no he hecho BBM El día de hoy Vale Estamos consiguiendo Nuevos cofres Y vamos a abrir Nuestro cofrecito De coronas Perfecto Bien Por favor Que me den una épica Oh Cinco bolas de fuego No está mal Cañón Cuarenta cañones Uf Y seis de curación Bueno No salió ninguna épica Pero no pasa nada Y vamos a la siguiente Y ya estoy en Tres mil quinientas Eh Copas No está mal Nos toca contra Heisenburg The Kenais Of War Uf Voy a empezar con el dragoncito Ajá Un caballero Bueno Casi que Uf No sé si Bueno Voy a colocar el dragón infernal Chispitas 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 Bueno Tengo el mago eléctrico Vale 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 Nos tranquilizamos Vamos Bueno Bueno Perfecto Eso ahí lo hemos defendido bien Vale Que bien Que bien Vamos a colocar esto aquí Porque ya estoy viendo que Tal vez alcanza a llegar esa Ballesta Ballesta A torre Así que No quiero arriesgar Bueno 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 Alcanzo a pegar No mucho Pero alcanzo a pegar De momento Voy a ver Con que nos defiende Nuestro barril de duendes Flechas Ok Bien Va a colocar el dragoncito De nuevo Pero ahora Va a tirar de nuevo El caballero Bueno Eso va a hacer Daño A las dos cosas Si no lo defiende Va a hacer daño A las dos cosas Perfecto Bueno Eso ahí No pasa nada Bueno Aquí sí que sí Voy a defender Ya está Por favor Por favor Ya está Perfecto Perfecto Uf uf Necesito el caballero rápido Por favor Por favor Por favor Uf 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 Me puede estar reventando Y bastante Bueno 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 La que se está liando Aquí Voy a intentar Hacerle Fallar las flechas Uf Uf Ha quedado vivo Uno Uf Pero me lo ha matado Bendito Chispitas Bueno Pero eso Ha hecho mucho Daño Ahí Vamos Perfecto Esto por aquí Vale 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 Perfecto Bien 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 Vamos 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 Por favor Se viene un buen push Vamos a colocar el barril de duendes Desde atrás Para que intente fallarla Bueno He intentado Uf Se ha gastado las flechas Pero me han quedado vivo todavía dos de estos Hombre 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 Que pasa aquí Que pasa aquí Que pasa aquí Resetealo por favor Ay He perdido la partida Por la bendita furia Uf No ha pasado nada Ya está Vamos a abrir Nuestro cofre legendario A ver Que nueva legendaria nos va a salir Vamos Vamos Que es Que es Que es Ya estoy Oh Arquero mágico Bueno No está mal Pero podría haber sido mejor ¿Por qué? Porque hay una mayor probabilidad De que te salgan A ver A mi me hacen falta Muchas legendarias Y salirme Otra vez el arquero mágico Pero bueno No pasa nada Es lo que hay Y me voy a echar Mi última partidita A ver si consigo Llegar de nuevo A las 3500 Y yo creo que daría Terminado el vídeo Porque la verdad Hemos sacado Unas partidas Bastante buenas Hemos conseguido Mejorar Nuestras tropas De mi mazo Que suelo utilizar Para esto Y bastante bien Bueno Esto lo voy a defender Aquí así Por favor Que lo mire Vamos Perfecto Bastante bien Defendido eso Vamos a colocar El barril de odiantes Ya está El mago de Eléctrico por aquí Vamos Perfecto Creo que va a llegar A torre Si Va a pegar una vez No pasa nada Voy a colocar El esqueleto gigante Ya que estamos Lo voy a colocar Otro esqueleto gigante Pero Vamos a ver Si tiene zap O flechas Pero no es el caso Y me va a regalar Una Horda Que buena Creo que no tiene Nada para Uff En serio Como puedes tener Tantas cosas Para pararme esto Vamos Perfecto Mis duendecitos Han hecho su trabajo Y han dejado La torre A 994 Así que Muy bien Muy bien Muy bien Por esos Duendecillos Voy a colocar esto Bueno Bueno me ha tocado Gastar el mago eléctrico Uff 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 Bueno Bueno Y ahora no tengo Como parar el El globo Ha No tengo como Parar el globo Ahora Necesito ciclar Rápidamente El mago eléctrico Creo que no Tenía zap No No tiene zap Una horda Que bonita Que bonita Esa horda Perfecto Bueno Y ese globo Desde atrás Creo que no ha sido La mejor opción O igual si Pero bueno Voy a intentar Detenerlo Creo que Eso no va a llegar A torre Ni de chiste Vale Eso ha llegado A tiempo Perfecto Vamos a colocar El esqueleto gigante Aquí Un predict Para Uff Pensé que iba a colocar Tal vez El ejército de esqueletos Pero no ha sido el caso Hombre No pasa nada Vamos a colocar Esto por aquí Y por favor Que no llegue eso Que no llegue eso Que no llegue eso Vale Perfecto Se le ha llegado La bomba Y esto por aquí Y hemos ganado Bien jugado Por su parte Y gracias Ya está Que bien Hemos conseguido Unas partidas Muy top Y Me voy a hacer Una última partida Si Vas a decir Por qué Porque estoy a punto De acabar una misión Que dice Juega con calidad común Así que A la última partida Ya está Venga Con un chino asiático De nuevo Me empieza haciendo BM No pasa nada Vale Dragoncito por aquí Bueno Casi que prefiero Que Es que me lo va a matar Bueno Va a lanzar esto Por aquí Se ha gastado El tronco Que bien Así que Mis duendes Creo que tienen Que hacer su trabajo Bueno Me han regalado Unas flechitas Aquí Aunque no creo Que haya sido La mejor opción Porque puede Que tenga Tal vez Bueno Horda Pero no pasa nada De momento Vamos a colocar El infernal Por aquí Vamos a ver Qué más coloca Vamos a colocar Esto Perfecto Para que tanquee Bien 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 Eso se tiene que morir Se tiene que morir Bien Bien Hemos defendido No me hagas BM Ya verás tú Cuando te gane Y te haga BM Al final O igual Él es el que me va a hacer BM No vamos a perder Tenemos que ser positivos Bueno Voy a intentar Hacerle fallar el tronco Lo intentaré Vale Bueno No lo he conseguido Vamos a desviar esto Por acá Perfecto Bueno Tiene P.E.K.K.A. Ahí viene El este El mago Estoy liquiando demasiado Qué hago Qué hago Con mi vida Voy a ciclar El ejército de esqueletos Bien Tal vez Ha sido Un gasto Un gasto innecesario Pero Se venía el elixir Por dos Bueno 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 Perfecto Creo que Tiene el tronco Si lo tiene Si lo tiene Pero no pasa nada Uff Estoy liquiando demasiado Vamos a colocar El infernal Por aquí Y todo esto Para que tanquee aquí Perfecto Bien 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 Nos tranquilizamos Bien Ahí se va ese mago Perfecto Vamos a colocar esto Por aquí Un tanto Atrás Vamos Que lo puedo Lograr Vamos Se puede Creo que se ha rendido El chaval Bien Qué bien Hemos ganado Así de fácil Gracias Y buena partida Hombre Hemos sacado Unas partidas Espectaculares Subiendo mi mazo A buen nivel Y Uff Me he quedado a las puertas Así que eso ya lo haré después De esa misión Pero bueno Hemos conseguido Bastantes cosas Vamos a abrir este cofrecito Más caballeros Qué bien Y pues hemos conseguido Llegar a las 3535 copas Así que Muy pendientes en el canal Así que pues Espero que les haya gustado el video Si es así No olviden dejar su like Suscribirse a este canal Activar la campanita Para que seas el primero En que te llegue La notificación De que he subido un video Así que pues Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!